¿Uno sabe cuándo es una buena piñata dependiendo de la sorpresa que le dan al final? La sorpresa es muy bella, la sorpresa era muy bella, era un momento muy bello de la fiesta, un momento, el momento cumbre. Eso todavía se vive, pues como nosotros no vamos a ver mucho, pero eso todavía se vive. Claro, eso todavía hay. Pero para los niños todavía será emocionante una piñata, porque es que para nosotros era la locura una piñata. Los momentos felices de la vida, fiestas, las piñatas, las fiestas de 15, los bailes de baladas. Porque los juegos eran muy bobos los de las piñatas, ¿no? Póngale la nariz al payaso y ahí ya tenía el bobado 20 niños. En una vila, teladito, gozamos de baladas. Y ya grande los matrimonios, que no son tan divertidos. Uno va a comer. Las fiestas van bajando. Otra, por favor, amigo, 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 si usted se va a casar, va a hacer una fiesta de cumpleaños, no haga hora loca, no haga hora loca, ya basta. Ni tampoco lluvia de sobres, si no tiene plata no se case, no sea costillas de los amigos. Y no ponga me baleándose las de muy rockero, que usted a los 40 ya da espesa.